Que sentir por ti yo siento Te voy a enseñar a querer Tus abogados consideraron que para tu propia seguridad Era mejor tenerlo como respaldo Así que pues, no veo por qué se lo tengas que dar a mi papá Diana, este apartamento es más importante para ustedes que para mí Por favor, no te cierres Allá tu papá puede... Puede recordar, puede sentirse mejor Y tú, ¿cómo crees que se puede sentir mejor? Explícame cómo Sabiendo que el hombre para el cual trabajó tantos años ¿Cree que es culpable de un desfalco millonario? Por favor Diana tiene razón, don Alejandro Yo lo único que necesito es recobrar mi honra Demostrar que no tengo ese dinero Así que por favor, conserve el apartamento Aunque sea como una garantía Pequeña, es verdad Pero es lo único que tenemos Es el apartamento que compré con muchos años de esfuerzo, señor Pero eso es justamente lo que no quiero Ese sacrificio es innecesario Tómalo como un abono al dinero perdido Ten la seguridad que el día en que mi papá Limpie su nombre Y demuestre que fue víctima de una trampa Yo, mi hijo, te voy a comprar ese apartamento No tengo nada que decirte, cabrón No lo voy a discutir más Vete Vete, quédate con las llaves Diana, quedarme con esa propiedad no arregla nada Para mí está muy claro que tú eres una persona que No tiene sentimientos Ni el más mínimo sentido de la amistad Diana, por favor, escúchame Le metiste a mi papá a la cárcel A tu más fiel empleado Diana, por favor, no digas más Que más adelante podrías arrepentirte, mi amor Lo único que tengo que arrepentirme Es haberme enamorado de un hombre que no existe Afortunadamente Lo único que no tiene solución Es la muerte Débora, Débora Algo tienes que tener, un documento, una carta Así, señora Sabes que he estado pensando que yo podía trabajar independiente Llevando la contabilidad de algún negocio, mi amor Sí Y mami, me parece una buena idea Pero eso sí será suficiente para los ingresos, papá Claro, mi amor Porque, a ver, yo he estado pensando Si logro conseguir tres clientes diarios A ver, tres clientes diarios Con eso podría pagar lo de la habitación Por tres Ya, mi vida, tranquila, tranquila Que Dios no desampara a nadie Ya verás que vamos a salir adelante Ten fe No sé No sé para qué hago cuentas alegres, papá Si la verdad es que Ni las moscas pasen por mi consultorio Ya no se complique más la vida Este problema Podría arreglarse más fácilmente Si le aceptamos a Alejandro La devolución de nuestro apartamento Eso ni lo pienses ¿Ok? ¿Y por qué? ¿Por orgullo? ¿Qué es que acaso no tenemos suficiente Con haber perdido todos nuestros muebles Como para que no podamos tratar de recuperar El espacio que siempre fue nuestro? Exactamente, mamá Tú misma lo acabas de decir Ese apartamento ya no es nuestro ¿Sabes a quién le pertenece? A Alejandro Méndez Así que, por favor, de una vez Olvídate de esa idea Porque no va a ser de nosotros otra vez Por ahora no Ay, si tú no te hubieras empeñado En tomarte todo esto Como algo personal entre Alejandro y tú Tal vez tendríamos casa Con esa actitud de novia herida No vamos a llegar a ninguna parte Permiso Ya, mi amor, ya Tranquila, mi vida Ya sabes cómo es tu mamá Porque mejor no seguimos haciendo planes, mi amor ¿Sí? Papá ¿Eh? Antes de hacer planes Hay algo que te quiero preguntar Lo que quieras ¿Por qué no le dijiste a Pablo Todo lo que sabías sobre Débora? Ay, mi amor, porque A veces no quiero hablar de algunas cosas, mi amor Es mejor no exagerar Ahora Pablo está de nuestro lado Pero no olvidemos que es hijo de don Alejandro ¿Y a mí? ¿A mí sí me lo dirías? Ay, mi amor Contigo no tengo secretos Salvador Vamos a vender varios animales para las corridas de San Juan del Viento Patrón, yo había entendido que usted ya no quiere vender más animales, ¿no? Eran otras épocas Ahora todo cambió Vamos a tener que vender la mayor cantidad de animales que podamos Pero necesitamos hacer tientas para seleccionar Quiero que me reseñen tú y tu papá Los lotes de los toros Que estén en edad para corrida Muy bien, yo le aviso a mi papá y nos ponemos en eso Débora ¿Luis Carlos Amantes? Mónica y yo pensamos que eso fue lo que descubrió don Félix Y por eso la desheredó Pero don Félix nunca te dijo nada Nunca Solo me dijo que lo acompañara a ver al notario Papá, es que yo no sé qué decirte No sé si Esto se lo debamos contar a Pablo Ay, mi amor Yo ya le dije a Pablo que su abuelo Estaba desilusionado de ella Sí, sí Pero eso es muy diferente asegurar que Débora tiene un amante, papá Yo no sé Yo no sé si eso sea lo correcto Además, lo que a nosotros al fin y al cabo nos interesa Es demostrar que tú eres inocente ¿O no? Mi amor, hay algo más ¿Qué? ¿Tú te acuerdas cuando asaltaron a tu mamá? Es como no me voy a acordar Se estaba asustadísima Mira, yo estoy casi seguro que también fue idea de esa señora Débora Ella venía amenazándome, mi amor ¿Qué? Mira, todo está ligado, todo está ligado Y en lo poco que recuerdo Cuando se perdió ese dinero Yo estoy casi seguro Que esa señora Débora y Luis Carlos estaban juntos Cuando yo salí del banco Y les entregué el dinero, mi amor Todo esto forma parte de una trampa para hundirte ¿Tú crees, mi amor? Sí, claro que sí Estoy segura Ay, papá Tenemos que tener mucho cuidado con esta información Yo no sé si vamos a contárselo a Alejandro Mi amor Si don Alejandro supiera en este momento Todo lo que yo sé no me lo creería Igual yo se lo voy a contar a Pablo, papá Pero si hablamos con la policía Y se los decimos tal cual tú me lo estás contando Yo creo que es la mejor opción que tenemos ¿Con la policía de aquí, mi amor? No, 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 no Con la policía de la ciudad Habla, habla con Pablo, por favor, señora Sí Sí, papi Lo voy a hacer Pero por ahora me tengo que ir a trabajar Sí, señora ¿Bueno? Sí Pablo ¿Tú qué hacías en la recámara de Débora? Contéstame ¿Qué hacías en la recámara de Débora Sin estar ella presente? Buscando pruebas, papá Pruebas ¿Sigues con la absurda idea de que ella tuvo algo que ver con ese robo? No, no es una absurda idea, yo te lo voy a demostrar ¿Demostrar qué, Pablo? Ya escuchamos, mi amor Te exijo que dejes de dudar de ella Papá, no me exijas tonterías y abre los ojos Débora es un engaño Y cada vez que vuelvo a escuchar la versión de Pedro, más me convenzo Débora es una buena mujer No tuvo nada que ver con esto A ver, cuéntame una cosa, papá ¿Por qué no me crees a mí y defiendes tanto a Débora?